En realidad llegamos a esta instancia porque no estamos recibiendo ninguna respuesta de parte del Gobierno Provincial. Hemos entregado varias notas, nos prometieron varias veces, acá justamente en esta delegación, también tener una comunicación con el Ministro y que nos dé una fecha de reunión para la UTE Provincial, para que puedan venir compañeros de otras localidades, más plantear la situación que estamos viviendo, la terrible crisis que está viviendo la ciudadanía en general y el hambre que están pasando los pibes y las pibas, y no nos están dando respuesta. La noticia que se tiene es que el propio Ministro salió a decir que quería cortar con los intermediarios. Creo que se está alineando con la Ministra de Nación, Petovelo, y está diciendo lo mismo, está repitiendo el discurso, digamos. Las organizaciones existen, acá todos son testigos de que las organizaciones están sosteniendo el tejido social de la barriada y no hay mucho más para mostrar. Entonces que no salga con ese discurso retrógrado del Gobierno Nacional, porque acá estamos en una provincia que supuestamente está en contra del Gobierno Nacional y se está alineando con la misma política para hambriar el pueblo. No solo de la UTEB, sino de las organizaciones piqueteras, del FOL y de las más organizaciones que están también hoy llevando adelante este reclamo. Sí, nos reunimos acá con Silvana, pero también estuvo Marcela Floridia y Gastón Matías Gutiérrez, que es de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Políticas Sociales. Nos prometió un llamado el otro día, miércoles, y no nos llamaron nunca. Eso pasó hace dos semanas atrás. Entonces, bueno, se viene el invierno y hoy ya cayó la primera helada y se empieza a sentir, y ya nos empezamos a quedar sin leña y pasan un montón de cosas, y tenemos un montón de barriadas populares acá en Viedma que están viviendo en Casillas Envuelta, en Nailo. Y encima agreguemos leque y la falta de comida de los alimentos para los pibes y las pibas, que tenemos los espacios cerrados en estos lugares. ¿Está replicando en otros puntos de la provincia? Se está replicando en otros puntos, en el valle, en Bolsón, Bariloche. Es una movida nacional, pero que acá en la provincia de Río Negro tiene, obviamente, su reclamo hacia la provincia, porque también, como dijo el Ministro, la provincia no le va a dar más comida a los merenderos, a los espacios comunitarios. Si no, no dio nunca. Está mintiendo, porque jamás en la vida le brindó asistencia a los comedores, a los merenderos de acá de Viedma ni de la provincia. Entonces, creo que ahí hay una decisión que tiene que tomar el Ministro de atendernos y por lo menos escuchar la demanda, que no tiene que ver solo con la comida, tiene que ver también con los laburos que se estaban llevando adelante a través de la SISO y la Secretaría de Integración Suburbana en la barriada, con la entrada domiciliaria de Luz, de Agua, de Cloaca, donde habían compañeros y compañeras trabajando. Hoy tenemos 27.000 compañeros dados de baja de los salarios sociales complementarios, que no sabemos si alguna vez en la vida los van a volver a levantar. Y nada, son compañeros que están desocupados, que no tienen para llevar nada a la olla. Este mes que viene no van a cobrar nada y siguen dando bajas progresivas de los salarios sociales complementarios. Y estamos apuntando también al fortalecimiento de las unidades productivas. No estamos solamente pidiendo comida para los pibes y las pibas, estamos apuntando a que fortalezca nuestro espacio de laburo. Tenemos talleres de este estilo, tenemos cooperativas de trabajo, tenemos cooperativas de construcción, tenemos la cooperativa cartonera también. Tenemos un montón de espacios sociocomunitarios donde se labura y necesitamos que nos refuercen y que nos den ese acompañamiento que necesitamos para poder producir.